La llegada del hombre europeo a tierras americanas, ¿está bien utilizar las palabras conquista o colonia? Resulta que, llamarlo así, comporta una mirada eurocentrista, tanto como seguir llamándolo el descubrimiento de América, pues simplifica la complejidad del suceso y suprime la existencia histórica de civilizaciones previas. El filósofo e historiador mexicano Miguel de León Portilla, a mitad del siglo pasado, puntualizaba que la palabra encuentro tiene un sentido más acertado debido a la relación que guarda con la palabra contra, que significa choque, enfrentamiento, lucha, lo que hace referencia a la invasión, sometimiento, explotación y asesinato de indígenas, así como a la resistencia que opusieron dichos pobladores. Déjame saber tú qué opinas.